En espíritu creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado, tu llamado paráclito, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción, tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne, aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía evitaremos todo lo que es nocivo, por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Amén. Amadísimo Espíritu Santo, hoy te abro las puertas de mi corazón y me abrazo a ti para que con tu amor y tu ternura sanen todas mis heridas y que tu presencia transforme todo en mi ser, purifica mi corazón para sentir como Jesús, purifica mis ojos para mirar como Jesús, purifica mis labios para hablar como Jesús, y que el fuego de Pentecostés cambie mi tristeza en alegría. Ven Espíritu Santo, ven con tu poderosa unción. Ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven